Música A ver Ángela, he echado un poquito de giro por aquí Bueno, mía ya se lavó las manos muy bien antes de comer, ¿verdad mía? Así que bueno Muy bien, hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Oiga, en este video va a ser algo súper diferente Ya ven que es lo de la cuarentena, de que quedarnos en casita Pues acompáñenos que vamos a hacer todo un día Así es, vamos a jugar, vamos a hacer muchas cosas Que va a ser un 24 horas encerrados en la casa Así que bueno, acompáñenos Gracias papá, 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 pequeñas Uy, ahorita regreso Cachesca, te damos muchas pequeñas Ya sabes cuáles son las tareas de hoy Sí, Chepina, no te preocupes Estápate muy bien al pico Para que tú no te vayas a poder enfermar Aquí nosotros dejamos todo bien limpio con cloro y demás No, te toca a ti la barbina No, yo sigue barriendo y ahorita Vamos a ver que yo me quedo todo así Ya es la hora, ya es la hora en la que tú entras a la cole Así que bueno, como es una suposición de que estamos aquí porque no son vacaciones hay otro Hay que estudiar, así que ya es la hora de sentarse porque ya la maestra Francesca les va a poner unos ejercicios Así que tú también vas a ser aquí, pero aquí, eh, virtual Ya me puse mis lentes de maestra Y ahora es momento de hablar como una maestra 2 por 1, 2 2 por 2, 1 2 por 3, 3 2 por 4, 8 2 por 5, 10 Bueno, entonces aquí te voy a poner un 10 En este momento de esta cuarentena en la que tenemos que estar cuarenta días en la casa Pues vamos a aprovecharla para podernos conocer Ay, de hecho, debo de ver que me toca hoy Ah, tengo ni a alguien le he dicho Ah, ¿en serio? Bueno, ahora sí Mía, prepárate para que tú también empieces tu plan Sí, Mía, ve para acá Bueno, oye, espera Y mira, amiguitos La libertad de Mía ¿Qué es lo que está aprendiendo? ¡Qué bonito! Vamos a que escribas tu nombre ¡Ay, pero qué flipado! ¡Chao, mirad! ¡Qué dirsepio! Vamos a aprender las vocales ¿Qué te parecen? Esta es la letra A De Mía E De Elefante I De Mía O De Oso I U De U U U U ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya tengo muchos ojos Me llevamos una hora apenas Yo pensé que ya llevábamos veinticuatro horas ¡Listo! Ya les ha hecho todo ¿Qué tal? ¿Les gustó a mí Mi batido de sanguía? Mamá suel Mamá suel Mamá suel Ya les traje sus pedacitos Bueno, a ti te traje tus hambúes Que a ti te gustan Y a mí a mí me gusta mucho la banana Así que Aquí está Banana, banana Bueno, acuérdense amiguitos Que no deben de compartir pasos Ni popotes Eso es muy importante Y si ustedes van a estornudar Acuérdense que de este lado así ¡Oso! ¡Aquí! ¡Au! Muy bien Dos Y Tres ¡Tres! 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 ¡Correr! ¡Trotar! ¡Caminar! ¡Ah! ¡Yo se me fui! ¡Cuernos! ¡Cuernos! ¡Pensas! ¡Bolzas! ¡Mercado! ¡Mercado! ¡Bolzas! 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 ¡Tres! ¡Bolzas! 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 ¡Beble! ¡Bolzas JavaScript! ¡Bolzas! 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 ¡Bolollo! ¡Bol상을! ¡no 100% juan buses! ¡Bolgas! UOur de ustedes! competitive ¡Bolcano! Meherán, espada y rey. ¡Espada! ¡No! ¡Saltar! ¡Llorar! ¡Correr! ¡Puedes alzar! ¿Sí? ¡Ok! ¡Ya! ¡Serpiente! ¡Ah! ¡Tomas! ¡Pero ya! ¡Ah! ¡Picha! ¡Dado! ¡Sándwich! ¡Escupir! ¡Vomitar! ¡Ah! ¡Pastelazo! Ahora sí es hora de lavarnos las manitas. ¡Mía! ¿Qué he dicho de ese celular? Después de que hayamos hecho todos nuestros deberes, podremos ver un ratito a Francesca y sus amigos, o otras demás caricaturas sanas. Recuerden, sanas como caricatura. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap un supermercado, eso sería entrar en pánico, Dios tiene todo el control de todas las cosas tranquilízate, si no es la próxima semana la próxima semana volvemos a traer y listo peamos mucho, pero nosotros tenemos que tener nuestras precauciones, ¿verdad Chepina? exactamente, porque se lavar nuestras manos muy bien y salir con tapabocas y bueno amiguitos, pues así fue como vivimos todo este día completo la verdad, yo creo que la que menos aguantó fue Mía, porque Mía ella es de que quiero salir quiero salir, quiero ser de libertad, sí, entonces ahorita nos sentimos tranquilas, pero recuerden amiguitos, que aquí conviven en familia hay que jugar, hacer la tarea es muy importante, porque no son vacaciones acuérdense que estos 40 días hay que aprender, y siempre están investigando, en el Youtube, si van a agarrar el celular pues papis, pónganle ahí la tabla de 2, la de 4 pónganle cosas donde ustedes puedan aprender no sé, de ciencias, de historia así que papi, que ustedes se estén pendiente del niño una cierta hora y que ellos estén aprendiendo y de cual manera ustedes amiguitos el celular no lo tengan todo el tiempo hay que todo con medida pueden ver Francesco y sus amigos los jueves en punto de las 3 de la tarde y luego ya después a comer, a cenar y a hacer otras actividades, ¿verdad Angela? sí, y recuerden compartir y darle like active la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y recuerden los jueves en punto de las 3 de la tarde y en punto de los saluditos y en punto de los saluditos y en punto de los saluditos los ángeles fueron muchísimos les queda mucho adiós y cuídense mucho en esta cuarentena obedezcan a papi y a mami y a lavarse las manos y a comer muy bien que se hace al día adiós adiós ay sí me voy a apilar pero no yo quiero atraper ay mía se va a acabar los saluditos que no se espera mía me quiere atrapar no ayúdame a golpe de esto a este huesote córrete córrete el productor aquí se va a enojar yo quiero ser cámara yo quiero ser camarógrafa vamos a descomponer mía ya lo descompusiste mía 1,2,3,4,5,7,9,10 voy a ir al cine o y también a la beca déjame me arrojaré una cocada de banana tú y no me abriste no no me abriste voy a ir a la cocina pero todavía mía vamos préstamelo préstamelo bueno ahorita voy a hablar contigo siéntate tú ahí no se da no 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 ae i o u ae i o u sabe mas que tu ae i o u ae i o u ae i o u sabe mas que tu ae i o u yo creo que ya llevamos demasiado a ver cuanto llevamos bueno comen ese engancho no se peleen vamos disfruten y acudirte amiguitos acudirte por la dos o algo si por esas cosas a cada ratito sales del baño y te lavas las manos vas a comer y te lavas las manos agarras algo y te lavas las manos y